Hoy os vengo a hablar de Oficinax Dice Dark Diferente Killer Queen Aunque en realidad Yo soy muy fan Vamos a hablar de un cómic que sacó Planeta Comic Creo que lo podéis encontrar en oferta de 2 euros O 3 euros el primero Tiene una guarda aquí chula Si puedo sacarla Porque es un cómic de biblioteca Con este dibujo dentro de él El símbolo de radioactivo Se llama Kaiju Ocho Que ya Para los que sepáis Que es un Kaiju Mola porque Viene en las páginitas de color La returación gorda Ojo a la letra Al contrario que otros que ponen letra minúscula Aquí viene una letra bien gordorraca Hacía 5 años Que no ha sido un nuevo manga Voy a poner todo lo que tengo en este trabajo Así que tenéis Kaiju Número 8 Tomo 1 Que no sé de qué Ostras, habrá que mirar ¿no? Si me cojo el número 2 Miraré a ver A ver qué me ha hecho este persona ¿no? A ver si al final viene el anuncio de Alguna obra suya Bueno No es el Anuncian My Hero Academy Naruto, One Piece, Haikyuu Bueno, pues no anuncian ninguno de estos Bueno, ¿de qué va esto de Kaiju Número 8? Pues es un mundo donde hay Kaiju ¿Vale? Evidentemente Y... Pues bueno, comienza con dos chicos ¿no? No sé que comienza con uno de los chicos Pero bueno, esto es una cosa del principio De que hay dos chavalitos que de pequeños decían Un chico y una chica Dicen, de mayor seríamos protectores ¿no? Un cuerpo especial de élite Que lucha contra los Kaiju ¿no? Y salvan a la humanidad y tal Pero al mismo tiempo que hay esa gente Hay otros que hacen otros trabajos más mundanos Como cuando se cargan a un Kaiju Pues limpiarlo un poco todo ¿no? Porque mirad, mirad que estropicio Que estropicio ¿no? Y que tenemos a la protagonista Que este era el chico El chico que se prometió en esa cosa Pues mira, ha acabado aquí Limpiando y le toca además Nada más nada menos Que limpiar Los intestinos del bicho Y esta es la chica Que al final se ha convertido en una guardia de élite En una máquina De matar Kaiju ¿no? Y como hace un chico Que quiere ser también Luchador contra los Kaiju Pero se ha apuntado a la fuerza esta de limpieza Y bueno, le dice que también Y tal, hacer amigos y tal Esta relación me recuerda un poco a One Punch Man ¿no? Tiene aquí cositas Un poquito de Magiro Academy Esto es la nota de la biblioteca Un poco de Magiro Academy Un poquito de... bueno, tiene cositas de varias cosas Pero bien, eh Con su entidad propia Pero parece... yo lo veo ahí cositas Rastras Entonces, aquí están los bichos Se encuentra enfrente contra un bicho Bueno, y acaban en... Acaban en el hospital Y en el hospital Le pasa una cosa al chico Vale, que está aquí el tío Tan tranquilito aquí Vale, y le entra el bicharraco este Por fin te he encontrado Que en fin te he dicho Se lo zampa Y el colega se transforma en un Kaiju En un pequeño Kaiju Vale, de momento... y claro, le perseguirán Porque un Kaiju hay que matarlo Pero consigue... Consigue borrarlo y la cosa es que Al final consigue transformarse un poquito Un humano Han pasado unos meses Y vienen las pruebas para ser... Para ser guardia de... No, esto es luchador y tal Y ya se ha enterado, a pesar de que tiene 32 años Que han aumentado la plaza hasta los 33 Y se ha quedado por perdido Y se da cuenta que tiene una última oportunidad De ser cazador de Kaiju Y tal, pero... Aunque controla y está controlando un poquito El no transformarse Pues... le cuesta, ¿no? Mantener la forma humana y tal Pero igualmente se presenta Se presenta ahí Y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces viene el primer examen Que eso por eso me recuerda un poco a My Hero Academy, ¿no? Hay un examen de gente que se presenta Para el concurso Para formar parte de esto Y entonces... Entre página y página se van viendo fichas Fichas de los personajes Aparece una chica Que es una máquina Que es una máquina hija de un bicho importante Y entonces... Pasan cosas, pasan cosas Y el personaje pues tendrá que decidir Si... Eh... Dar la cara Enseñar sobre esto Si podrá ocultarlo siempre Y de esto va... Kaiju 8 De un... De un chaval, de un hombre Kafka Kafka Ibino Vaya nombre más curioso Vale, que trabaja... Que siempre quiso ser de las fuerzas de defensa Que es lo que decía antes Y actualmente trabaja como Un limpiador de cadáveres de Kaiju Entonces ahí lo convierte en un Kaiju Y tal y cual Entonces... A ver qué pasa A ver cómo evoluciona A ver si lo tendrán que destruir Y a ver si se transforma en gigante Porque de momento Solo ha sido chiquitito Y esto es... Kaiju 8 Bien dibujado No sé cuál es el manga que ha dibujado antes Esta persona Pero... Dibuja guay Narra guay Está... Está bastante bien Es divertido A ver qué lo hace para... Este Kaiju 8 Para que le den un poco más Saqué el 2 también Así que si... El 2 me amó Y tal Pues ya lo sacaré por aquí Y para que le echéis un vistazo Al... Kaiju 8 Ok... Te... Prué Prué En En Prué Empathy